Perdió River, amigo, y me quiero cortar las pelotas. Y me van a decir, Daro, no seas exagerado, no estás jugando nada por River. Mirá, yo les explico. River tiene que ganar todos los putos partidos que juega el fútbol. Así de simple la cuestión. Y más de local, 20 partidos al hilo. ¿Saben qué más rompe las pelotas, más que todo? Perder el invicto. Un invicto de 20 partidos, con lo que cuesta ganar 20 partidos hoy en día en el fútbol argentino. 20 partidos al hilo y lo perdemos con Huracán, boludo. Con Huracán. Muchas cosas para criticar. Hoy no hice un stream porque, bueno, ahora me estoy yendo. Ya saben que trato de hacer lo mejor posible. Trato de estar todos los días, pero me cuesta a veces algunos días. Ahora tengo un evento, no voy a poder estar en vivo. Pero dije, quiero hablar. Quiero hablar porque estoy caliente. Un partido que River, a mi gusto, no lo jugó bien. No lo jugó bien. No le busquemos vuelta, no le busquemos que Huracán jugó mejor defensivamente. No, no, no. Lo aplaudimos Huracán porque las dos que llegó nos complicó. Así de simple. Ahora, River mucho más tiene que dar. Y esta otra vez se la tengo que cargar a Michelli. Mala lectura del partido. Hermano, yo te explico esto. Lo vemos todo. 86.000 personas había hoy en el Monumental. Más toda la gente que lo está moviendo. En mi caso, no puede ir a la cancha. Lo que está moviendo desde la casa o desde donde estemos. Yo en este momento estoy con el Eric. Está feliz. Mirá, mirá. Están contentos los busteros. Van a jugar una final y nosotros acabamos de perder un partido intrascendente. ¿Por qué? Pues yo creo que a River se determinó el año con la Copa Libertadores. Así de simple. Ese fue el primer error. Después mala lectura del técnico hoy. No entiendo cómo no se le, no osa, no osa poner a Borja en todo el partido. El partido pedía a gritos un doble nueve. A gritos, hermano. ¿Y por qué me vas a decir, bueno, pero no le llegaba la pelota a Rondón? ¿Por qué no le llegaba? Porque hacíamos esos pasecitos intrascendentes. Me hacía acordar a la época de Gallardo cuando se nos cerraban todo atrás que no se nos ocurrió una idea. La última época de Gallardo, ¿no? Claramente hablamos. Ahora digo, tan difícil es mandar centro y dos nueve al área. Estuviste todo el puto partido, todo el puto partido con los pasecitos al costado, para atrás, para adelante. Gritándole todo el partido a Lanzini y a Barco que no se solapen. ¿Tanto te cuesta ponerlo a Borja? ¿Tanto te cuesta? Pedía a gritos un doble nueve el partido hoy. A gritos. Pero de Micheli no lo vio. Prefiere poner a Colidio, que Colidio sigue sin demostrar nada en River desde que vino. Nada, nada. Sacando un ratito del partido contra Boca, nada por ahora. Y con esto no significa que lo estoy matando a Colidio o algo. No, 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 no. Ojalá que la rompa, ojalá que pueda mejorar. Pero digo, lo tenés dulce a Borja. Lo tenés dulce. Viene metiendo goles, el goleador de River en este torneo. Pero, ¿no lo vas a poner cuando el partido pide a gritos uno más que acompañe a River? Juntás jugadores ahí en el medio campo, al pedo, totalmente al pedo, porque probaste todo el partido por ahí, asociarte en el medio, y no tuviste oportunidad. Mira, el gol de River viene por un desborde. Un desborde no, porque fue por el medio en realidad. Una jugada individual del Pity Martínez con un caño y después un golazo del Pity que la verdad entró muy bien el Pity. Muy bien. La verdad que la figura de River fue lejos el Pity. Pity y Enzo, me parece que Enzo también jugó un gran partido. Probaste todo el partido de esa técnica. No te da maestro para cambiar y probar otra cosa que sea, por ejemplo, juego aéreo. Probaste con unos centros a la nada misma. ¿Y por qué a la nada misma? Porque tenés un solo jugador que pueda hacer esa función. Ahora, si lo pones a Borja y lo pones a Rondón, y bueno, podés incomodar un poco, podés incomodar. Y además que te puede quedar una ahí bollando y ya sabes cómo son estos goleadores. Te la mandan a guardar. Prefiero ponerlo a Johnny Maidana, que pobre, no puedo tocar una pelota y está bien que seguramente era para la despedida. Pero maestro, tenemos que ganar. Tenemos que ganar, entiendo. Estaba empatado el partido cuando lo pone Maidana, pero... Y no es culpa del Maidana la jugada porque viene del otro lado, desde Casco, la culpa. Pero insisto, tenemos que ganar estos partidos. Tenemos que ganar por la cantidad de jugadores que tenemos, por la calidad de jugadores que tenemos. Y también por lo que es el fútbol argentino, muchachos. Bueno, hoy la verdad lo felicito, Huracán, porque vino a cerrarse bien y se cerró muy bien. Y las que tuvo la mandó a guardar. Pero mal de River, mal de River. Una apatía total. Una apatía total en la generación de juego. Nacho estaba para sacarlo 20 minutos antes, no lo saca. Mucho pasecito, indisplicente otra vez. Volvemos otra vez cuando se nos cierran los equipos a nublarnos solos. Pero, digo, yo creo que a veces es un poco más fácil. Mirá, siempre digo lo mismo. Tenía un profe de fútbol que en paz descanse, Jorjito, ¿te acordás? Jorjito, un feo. Jorjito, que en paz descanse. Un tipazo. Siempre me decía lo mismo. Cuando no podés entrar, dos recursos tenés. O pegarle de afuera o tirar centro. Tan difícil, ¿no es, maestro? No podés entrar porque tenés todo. Pégale de afuera o tirás centro. Pero hubo muy poco River de afuera. Un tiro de Pablo Díaz, muy poco. Muy, muy poco. Tendría que haber intentado muchísimo más. No lo intentó. Y centro, Casco no es un centrador. Casco no es un centrador por arriba y Simón tampoco. Entonces yo creo que ahí está el error en la lectura. Ahí está el error en la lectura. Inclusive los jugadores que fueron reemplazados para ejecutar los centros, claramente. No entiendo por qué Enzo Díaz no. No entiendo por qué Enzo Díaz no en estos momentos. Cuando a veces lo pide también. Pero bueno. Algunos me van a decir que obviamente es con el diario Lund. Lo que sí, se puede hacer. Pero el partido creo que lo pedía. Tuve todo el tiempo diciendo no entendí por qué no Borja. De hecho, el relatorio en el partido. No suelo estar de acuerdo con los relatores. Pero hoy sí. Hice una lectura buena el relatorio. Dice, no Borja. Sorprendido. Y la verdad que es cierto. No Borja. No daba para Borja. No sé. Bastante, bastante raro. Un partido choto para River. Ya estamos clasificados. Ya estamos punteros. Es un partido intrascendente a fin de cuentas para River. Porque River hoy tendría que estar como está Boca ahora en este momento. Te digo una cosa. Que es la realidad. River por el equipo que tiene. Nosotros peleamos para... Teníamos un equipo para pelear Libertador. Y terminamos amargándonos partido contra Huracán un viernes a la noche. Eric, sí. Te dirá para la cosa. Hacete Boca. No, boludece no. Boludece no. Boca, boca, boca. Gane River, pierda. Lo que sea. River es locura y pasión. Te amo River. Hoy más que nunca. Siempre lo voy a decir. En la mala mucho más. Te amo River. Chau, chau muchachos. Abrazo. Abrazo a todos los de Stream Gallina.